hola 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 cómo están mis baloneros bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a una vídeo reacción sé que esto es freestyle y grabó los domingos pero pasa que no se me ocurría nada que hacer para vídeo reaccionar así que bueno sin dar más vuelta vamos allá ya vi esta batalla ya vi todas pero quiero recrearlas por la la verdad la primera vez que hago un vídeo con auriculares la verdad parece copado jaja muy buena el de todo esa facha de clan tipo trueno un minuto de stuart animal bestia este es uno de mis candidatos a ganar la fms este es otro candidato cacha digo también que mks es es el candidato a ganarla porque porque está dando sorpresa desde que empezó la fms terminó tercero después en el año pasado terminó segundo y quién sabe escapa la gana en este año capa da esa golpe de sorpresa que nos tiene acostumbrados el el emcee de la paternal regresivo de cachai muy buena de wolf no que no ojo por ojo 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 o Me encanta la FMS Igual para mí la mejor FMS es la de Argentina ¡No! 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 Hice ¿Cuál minuto viene de Zup? Con el acento se hizo una paranoia En este momento siento que quiere llenar la olla ¿Qué pasó? Su pata está como polla Soy español, no me tragas ¡Ja, ja!